¿Qué es la construcción de la vía alterna? Nos encontramos en un sector de la cordillera Chongón-Colonche. Hago referencia a los estudios que se están realizando para la construcción de la vía alterna, en donde ya se ha hecho apertura de una vía, de una carretera en la parte de abajo. Lo cual, como administradores de Fundación Pro Bosque, nos llama bastante la atención y nos preocupa a la vez, porque con el fin de mantener o iniciar la conectividad entre el bosque de Cerro Blanco y otras áreas de la cordillera, nos encontramos en proceso de adquirir 92 hectáreas, que se encuentran en la parte de atrás de este terreno, donde se ven los límites de lo que es pastizal. Esta parte ha sido estudiada ya y ha demostrado que biológicamente es muy importante, ya que se ha reportado la presencia de especies endémicas y como el camallo verde mayor, el gavilán dorso y gris, así como los datos que existen de los trabajadores de aquí, pues de haber encontrado huellas de jaguar. Entonces, es un sector bastante importante, interesante para nosotros, porque es un sitio, en cuanto a la fauna, muy interesante. Como sabemos, el bosque seco es un ecosistema que está siendo bastante afectado, entonces quizás es de los pocos sitios que aún mantienen esta fauna aún presente. Entonces, lo importante aquí para nosotros es que se siga manteniendo en el sector. Esta es la propiedad del señor Arnoldo Alincastro, un propietario privado que también se ubica dentro del corredor biológico, colaborador de Fundación Pro Bosque. Aquí estamos viendo algunas marcaciones que se han hecho en la propiedad de él. Se ha abierto una pica o trocha con machete. También, en este caso, se observa al frente. Bueno, la vegetación no lo permite observar bien, pero se ve la carretera que se ha abierto con maquinaria. En este caso, estamos ya en la carretera, accediendo hacia la parte baja de la quebrada. Ahí, en esta vista panorámica, se puede observar un poco la vegetación. Si bien es un bosque primario, hay un bosque que se encuentra en proceso de recuperación. Si nos fijamos, en este caso, es una pendiente que hay aquí. Entonces, todo esto que se ha abierto con la maquinaria va a ser erosionado cuando lleguen las lluvias. Podemos ver allí algunos árboles como bototillos, guarumos, que han sido talados. Como mencioné anteriormente, no es un bosque primario, sin embargo, este se encuentra en proceso de recuperación. Hay árboles ya, algunos de estos ya grandes, que tuvo que pasar algunos años para llegar a esa altura. El ancho de la vía está aproximadamente 5 o 6 metros. Hay algunas marcaciones que se han dejado allí en los árboles. Bueno, allí el director de ProBosque estaba accediendo también a la parte baja de la quebrada. Esta propiedad, un estudio también que se realizó anteriormente, un estudio biótico, también muestra algunos aspectos importantes en cuanto a biodiversidad. Se encuentra dentro de lo que es el corredor biológico y es parte fundamental, esencial también para crear esa conectividad entre algunas especies que se encuentran en Cerro Blanco y que en sí utilizan la cordillera para movilizarse. Sobre todo las quebradas, que son hábitat importantísimo en este bosque seco.